¡Eh! 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 Perdón. Sorry. Perdón. Excuse me. Che papelón, ¿no? Hola. ¿Me gustó? ¡Eh! Bueno, fuerte el aplauso, entonces. ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Viva! ¡Buenísimo! Vamos con... Mejor nos dedicamos a bailar tango, que es lo que sabemos hacer. Bueno. Ahora sí. ¿Qué quieren ver? ¿Bailar tango, milonga o vals? Le vamos a mostrar un tango muy poco visto en las casas de tango. Es el verdadero tango canjengel, arrabanero. ¿Quieren verlo? ¡Sí! Y después... Mirá. Seba y Agus, pónganse acá por favor. Le vamos a mostrar una pose de tango. Después de este tango, vamos a hacer dos poses así, pero con ustedes. Le damos un sombrerito, un pañuelo. Tienen que hacer una foto acá, de este lugar muy histórico. De las valles. ¿Cuánto hay que pagar? Nada. Gratis. ¿Ya? Free... Free pictures. Si vos se quiere pegado a la foto, hay que tirar. ¡Sí, gracias! ¡Está rica! Loco, si quieren una foto de tango, es gratis. ¿No? Fuerte el aplauso ahí para el compañero. Mirá ahí. Qué tinta, qué silueta. Tango arrabanero. Y después se viene... La cumparsita. Y nos vamos. 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 Aplausos. 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 Aplausos.